contacto angelical con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor donde es fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días gracias a papá dios por otro día más de vida por la familia hermosa que tenemos gracias por la numerología ganadora los números que entregamos en las manillas numerológicas están saliendo ganadores llenos de bendición los números del magazine de las tablitas que se entregan en el ceremonial y que están saliendo ganadores sí gracias a papá dios los números que entregamos en el programa que se transmite en el canal de youtube los ángeles de tono están saliendo favorecidos con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia y que las familias de colombia están haciendo que las bendiciones lleguen 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 hasta su hogar el día de hoy vamos a entregar la vibración si por medio de los cuarzos tony por favor me regala cuáles son mis cuarzos y cuáles son mis números los números y los cuarzos vamos a entregarlos el día de hoy mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando mientras hacen la petición les voy a contar lo que pasó el día de ayer y ayer sí que recibimos bendiciones gracias a papá dios con los sorteos de chance comenzamos con esta súper elegante noticia las personas que nos acompañaron en el recibimiento a los siete arcángeles a todos se les entregó número personal el día de ayer el chontico noche número ganador sesenta y siete cincuenta y uno vea las cuatro cifras así como están se entregaron a una señora que nos acompañó desde quipdó en el chocó el número sesenta y siete cincuenta y uno que se le entregó a ella ella siempre tiene la costumbre de jugar con el chontico porque ya no es la primera vez ya son varias veces que ha ganado con el chontico y esta vez también también está muy feliz ya no se escribió entregándonos la buena nueva de que fue una feliz ganadora el día de ayer desde equipo chocó una feliz ganadora con la manilla lluvia de plata de cuatro cifras el viernes le ha salido de tres cifras con el astroluna y el sábado le sale con el chontico noche las cuatro cifras que alegría que bendición ahí en cali la señorita diciendo número ganador sesenta y siete cincuenta y uno sesenta y siete cincuenta y uno las cuatro cifras y cuatro cifras que alegría el cero cincuenta y ocho número ganador de la fantástica día se entregan la manilla lluvia de plata a un señor que nos acompañó desde santander en la manilla su número ganador de la fantástica y los que se también tener manilla numerológica la manilla zodiacal la estamos entregando en la consulta de orientación esta semana las tablas de las aditas millonarias también el día de ayer nos entregan esta súper excelente noticia las tablas de las aditas se entregan también en el ceremonial heladita del rayo verde recomendada el día de ayer sale ganador el ochenta setenta y siete las cuatro libras derechito las entrega heladita del rayo verde el súper cafeterito no y qué sorteo sorteo grande y es un sorteo que juega en todo el país ochenta setenta y siete lo entrega para el signo de cáncer en las tablas de las aditas la señorita en televisión diciendo número ganador ochenta setenta y siete y es que la edita del rayo verde estaba muy bien de energía al día de ayer entrega también el sorteo la hormiguita noche en el signo de virgo y el número ganador de la caribeña día en el signo de tauro el magazine de la fortuna que también se entregó a todos los que nos acompañaron en el ceremonial ayer el chontico día el número ganador lo entrega el hada celeste en el signo de acuario número del magazine de las tablitas cuatro cifras y tres cifras número de las manillas numerológicas qué tal esas bendiciones yo estoy muy feliz estoy muy feliz y muy contento agradecido con papá dios porque las bendiciones están llegando y están llegando porque las personas toman la decisión de estar en este camino espiritual el programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal los ángeles de tony el día de ayer también nos trae una súper excelente no unas varias noticias ya les voy a contar los sorteos de santander setenta y siete sesenta y siete de el norte de santander motilón noche este número lo entrega el nomo del rayo verde lo entrega el día jueves lo entrega para leo lo entrega el jueves en la madrugada y sale ganador el sábado setenta y siete sesenta y siete ahí está la señorita en cúcuta diciendo número ganador setenta y siete sesenta y siete las cuatro cifras y también el adicta del rayo verde que entrega los números el jueves entrega en la madrugada del veintiocho ochenta y tres y sale ganador con la hormiguita noche de santander del sur de bucaramanga ahí está la señorita en televisión diciendo número ganador veintiocho ochenta y tres para los que están siempre pendientes de los números que se entregan en el programa fortuna divina el setenta y cuatro setenta y cinco dorado de la mañana lo entrega el hada del rayo naranja ahí está la entrega para tauro ahí arriba captura de pantalla la señorita en televisión diciendo número ganador setenta y cuatro setenta y cinco cuatro cifras y y cerramos este informe con el número es que es esta semana súper genial con los astros y vea que el sábado cerramos la semana con el número ganador del súper astro sol el astro que te hace billonario diecinueve treinta y cuatro lo entrega el nuevo del rayo azul en esta captura pantalla cuando lo entrega y la señorita en televisión diciendo número ganador diecinueve treinta y cuatro las cuatro libras qué bendición qué alegría los agradecimientos la honra la gloria para el que es para nuestro padre celestial y los que deseen tener la orientación con los amados ángeles esta semana seguiré haciendo que comencé en el día de ayer día de ayer día sábado si comencé los las consultas de orientación y se van esta semana pero solamente esta semana yo les pido el favor de que si desean la consulta de orientación lo hagan pronto para poderlos agendar la agenda se llama se llena rápido entonces si ya se van a escribir el día miércoles es muy posible que ya no haya cupo para la consulta de orientación así es de que por favor tomen la decisión rápido para que puedan recibir la información de los amados ángeles número del whatsapp tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro las consultas de orientación se hacen vía whatsapp y dependiendo en lo que salga la consulta de orientación entregamos un kit debe ser de liberación o de atracción y allá a su casa durante la consulta les entrego su número personal y número de cuatro cifras y ese mismo número lo enviamos hasta su casa en la manilla numerológica zodiacal que va con la medalla del signo que le corresponde a la persona la que está tomando la consulta el número del whatsapp tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro y recibe también vía interrapísimo se va el kit de liberación junto con la manilla o se va el kit de atracción junto con la manilla tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro pero es única y exclusivamente esta semana número de whatsapp en donde ustedes pueden solicitar la información tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro toni yo quiero participar de las consultas que debo de hacer hay una señorita les entregan la información las consultas las hago yo personalmente me van a tener a su disposición para lo que se preguntar consultamos a los amados ángeles yo mismo por mensaje de voz les estoy respondiendo sus inquietudes les entrego su número les comparto las imágenes y les envío su kit junto con la manilla la manilla la envío programada claro que si tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro toni por favor regala cuáles son mis cuarzos mis números mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando hoy va a ser un programa corto así de que vamos a apurar para poderles entregar a las más que les pueda entregar luz ramos día saludamos familia ospina sonia pérez adriana cerón saludamos familia salazar jairo salazar saludamos a chaira sofía familia garcía pérez saludamos a rubiela rodríguez a comenzamos con jairo toni por favor me regala mis cuarzos y mis números jairo unos segunditos arreglamos aero vea y tiene este estaban mandando los últimos mensajes los ángeles mensajes que tienen que ver con prosperidad el caso de jairo y la familia de la entrega la pirita que hay que tener mínimo la pirita es un mineral pero ella ayuda bastante para los juegos de azar la amatista y el ojo de tigre por lo general en las manillas la manilla de zodiacal casi siempre todas tienen la amatista y va también ojo de tigre en algunas el 116 su número jairo la pirita es aquí vale la pena tener una bolsita una bolsita de color naranja y guardar una pirita la amatista y el ojo de tigre y si ya tiene la manilla a colocarse la manilla y siempre tener a su mano en la pirita que es la pérdida ayuda bastante lo que tiene que ver con lo cual ya salto luz ramos días buenas tardes don tony por favor regala mi número de mis cuarzos luz estela díaz luz estela díaz ramos desde bogotá listo luz los 473 aquí si hay que seguir los mandamientos las leyes espirituales para que pueda recibir la bendición luz 473 rubiela rodríguez de fusagasuga rubiela con mucho gusto para rubiela rubiela 307 o con la salud aunque está esperando lluvia de plata como su merced tiene la amarilla lluvia de plata es bueno activarla sin mantenerla por favor mantener la apuesta lo más que puedan con eso la van llenando de su energía yo programé bien para los de ceremonial las manillas para que les pueda llegar la bendición pero ustedes lo 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 ideal es que también se llene la energía de cada uno de ustedes después de hacer los baños y todo lo que indicamos el jade y el granate en la salud o la salud que pasa rubiela 307 para ángela ángela cataño de manizales ángela con mucho gusto hacía rato ángela no aparecía por acá ángela 0 38 un corazón lleno de amor vea está el cuarzo rosa que bonito de aquí puede ser una bolsita de color rosa y tener un cuarzo cristal el cuarzo rosa y el y el agua marina y la programa para activar el amor sobre este tiene mucho amor en su corazón mucha bondad eso es importantísimo para ser la columna del hogar complementa jairo adriana cerón desde florida valle adriana con mucho gusto adriana 0 56 la aventurina porque es un tema de salud que pasa adriana milena solarte desde popayán milena 9 65 aquí se pide pedir iluminación para tomar una decisión para poder entender qué es lo que está pasando samuel ramírez desde codazzi en cesar samuel samuel 1 80 bueno aquí se que trabajar en liberar muchas energías que lo tienen bloqueado el 1 80 pero hay que retirar vea el amatista y el onix una bolsita de color violeta y un cuarzo cristal son tres cuarzos que le ayudan a absorber todas las energías negativas tenerlo y a la mano tener siempre en el bolsillo esa bolsita con los tres cuarzos y por ahí cada ocho días están los limpiando muy bien estos cuarzos porque se llenan muy rápido de esa energía que que no le deja recibir la bendición samuel john delgado desde cúcuta pero es que no hace la petición john hay que pedir john si no hace la petición que le voy a entregar no pero es que tony ya saben no hay que pedir que hay que saber pedir bien claro 960 tema de salud también la aserina florita y el jade sonia pérez desde medellín sonia venga sonia sonia 260 llega la fortuna llega la prosperidad porque tener paciencia todo en el tiempo de papá dios 260 joaquín andrés mi amigo de cali o y joaquín andrés qué gusto verlo por acá joaquín 769 también están los buenos tiempos por venir y vienen con una muy buena bendición pero hay que tener paciencia el granate la florita y el cuarzo lluvia de oro que lo entregamos el mes pasado entregamos lluvia oro joaquín bendiciones para la mamita para sus hermanos jenny tallana herrera desde donde jenny no me hice la ciudad por favor me a la ciudad los dar y sánchez desde medellín con mucho gusto lugar y si hay que colocar los datos en forma correcta los dar y 5 49 hay que tener fe de confianza de que los buenos tiempos llegan y van a llegar 5 49 esta lluvia de oro el cuarzo blanco la turquesa y lluvia de oro en una bolsita de color azul elvira díaz wilches desde caucasia elvira 5 5 5 5 86 también ojo con la salud salud e iluminación así que uno muchas veces no que los recursos que el dinero pero aquí los ángeles en ojo con la salud o hay que pedir claridad para tomar decisiones la iluminación meli heredia baloyes desde morindo si nelly con mucho gusto para nelly 9 92 protección 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 y mucha protección lapislázuli la acerina y la cornalina entonces hay que hacer protección liberación y luego si llega la bendición y sonó en verso valentina alzate desde a ver valentina desde medellín valentina 8 99 la agua marina yo les digo estos nombres son los cuarzos hay que colocarlos en una bolsita de tela pequeñita y tiene esos cuarzos los programas muy bien los que lo que al lado su corazón 8 99 lluvia de oro y la acerina y es una muy buena combinación agua marina lluvia de oro y acerina para los que toman la consulta de orientación en la manilla zodiacal les envió cuatro cuarzos y son diferentes y cada amarilla tiene cuarzos diferentes porque cada uno está viviendo una situación diferente teresa montes de hola teresita teresita hace rato no la encontra por acá siempre pasaba su hijita y ahora la alegría vea nos honramos de su presencia teresa 973 toda juiciosita con las leyes espirituales la acerina el ágata y la lluvia de plata para que le llegue esa bendición que tanto necesita o tanto desea en su corazón en su hogar en su familia 970 y teresa bendiciones teresita que alegría un abrazote bien gordote para su merced anna villanay aranda desde soacha anna villanay con mucho gusto anna villanay 343 necesita recursos ya pero hay que tener fe en que van a llegar hay que agradecer como si ya hubiesen llegado si ahí está el secreto agradecer agradecer gracias papito dios porque me entregaste esa bendición que tanto tanto te había estado pidiendo gracias coloca estos cuarzos en una bolsita de color azul lluvia de plata la turquesa y el citrino me gusta el citrino porque activa mucho la fortuna marisa quintero buenas tardes don tony espero que se encuentre bien me hace el favor y me da los números y los cuarzos lo acompaño desde cali gracias bendiciones yo nací el 18 de enero oiga marisa qué bonito saludo igualmente para su merced a ver para marisa marisa 668 también pedir mucha iluminación mañana es el día del arcángel jofiel le pide iluminación para que se iluminen todos los caminos y puedan andar por los caminos recibiendo bendiciones el topacio la florita y la agua marina 668 marisa bendiciones para marisa mónica mateus desde la calera mónica con mucho gusto para mónica mónica 534 la prosperidad está ahí cerquitica de su corazón hay que tener fe y hay que programar todo si hay que hacer un trabajo bien encaminado a los objetivos y a los propósitos eso se activa con un cuarzo de color blanco así lo programamos y la prosperidad está ahí por eso hay que colocar en la bolsita de color amarillo si o dorado un cuarzo blanco un citrino y la turquesa y los programa muy bien ya les he contado cómo es que se limpian los cuarzos cómo se programan cómo se relimpian y cómo se reprograman mónica bendiciones para mónica un abrazo o sea de los santos me coloca solamente la fecha de nacimiento no hay que colocar la ciudad hay que hacer la petición y hay que dar las gracias como deben de ser mercedes buenas tardes don tony me podía decir mis cuarzos mis números muchas gracias mercedes gaviria desde jamón oiga merceditas muchas gracias más está muy pendiente de los números gracias por acompañarnos en este camino espiritual mercedes el 633 mucho amor en su corazón ahí está la prosperidad y el éxito hay fortuna hay cerquitica de su merced 633 633 633 el ojo de tigre el citrino y el cuarzo rosa en una bolsita de color amarillo la tienen en su bolso en la noche la pueden dejar debajo de la almohada y van a tener unos sueños bien bonitos y ahí llegan los mensajes también marina no digo más porque no me entrega la ciudad miriam veloza quintero desde bogotá ah ya listo y listo ya marina arreglo a alguien te vuelve para a miriam y ya le entrego a marina miriam 983 y si hay que hacer liberación energías que le han dejado otras personas ahí una bolsa de color azul o violeta colocar un lápiz lazuli un onis y un cuarzo rosa de pronto hacemos en el próximo ceremonial de pronto no se hay que mirar el tiempo y como nos queda para hacer una especie de clase de clase si una clase de unos 15 minutos explicando muy bien cómo es que se limpian los cuarzos como los programamos bien si cómo es que se hace ese el trabajo con los cuarzos pero lo voy a hacer para los que se escriban en el próximo ceremonial bueno ahora sí para marina sierra desde apartado listo marina no se me coloque triste porque entonces ahí está lo que los datos yo le entrego con mucho gusto marina 349 una bolsita de color azul y estar muy de la mano del arcángel miguel se necesita mucha protección para su merced y para la familia el zafiro la amazonita y el lápiz lazuli tanto el zafiro como el lápiz lazuli son cuarzos que acompañan al arcángel miguel en mucha protección y liberación marina estar de la mano del arcángel miguel rocío balbuena desde bogotá rocío 315 uy qué chévere aquí puede ser una bolsita de color amarillo y coloca el lluvia de plata el cuarzo lluvia de plata la pirita y la aventurina aquí esto es para sanar lo que tiene que ver las finanzas de su vida de su hogar de su familia 315 oye amigo me gustó esa combinación y nos vamos despidiendo con anabel anabel heredía con mucho gusto para anabel anabel 5159 159 bueno pero hay que hacer liberación la amatista cuarzo blanco y la serina si hay que hacer liberación hay energías que se están llegando y que la están apartando de la bendición durbin ramírez desde bogotá durbin 598 también liberación una bolsita de color violeta coloca cuarzo blanco la serina y la guamarina es importante hacer estos trabajos y luego si ya comienza uno a activar lo que tiene que ver con la atracción y los dejo con la invitación para todos los que deseen tener la manilla zodiacal vean las manillas como están trayendo de bendiciones de cuatro cifras la señora de quibdó en el chocó está feliz como no va a estar feliz un cuatro cifras con el sorteo favorito de ella y está feliz agradecida con papá dios el viernes con el astroluna y el sábado con el chontico así que no va a estar feliz contento de la vida el número del whatsapp para los que deseen las consultas de orientación 321-458-6694 yo recuerdo en diciembre también la misma señora que ganó ayer con el chontico ella también ganó en diciembre con el chontico un domingo ese mismo día también una señora del valle ganó con el chontico un premio bien gordote un premio grandote ella se fue para Chile allá está con el hijo 321 sí, en la manilla en la pulsera ahí está ya les llega la bendición para los que deseen tener la manilla numerológica zodiacal es aprovechar la oportunidad le preguntamos a los ángeles cómo va a estar qué necesitan cuál es su duda cuál es su inquietud qué es lo que está pasando el número del whatsapp 321-458-6694 y yo les envío la manilla numerológica zodiacal programada y reprogramada para que su energía esté bien activada y junto con la manilla les envío un kit y depende el kit sí depende de lo que nos salga en la consulta si necesita liberación así como vimos en el programa que hay personas que necesitan liberar sí, porque están muy bloqueados con su energía entonces envía un kit de liberación o si necesitan atraer como muchos aparecieron atrayendo que necesitan atraer que se active la bendición entonces hacemos una, por ejemplo a la señora que participó y que en el ceremonial ella también había tenido una consulta de orientación y yo le decía a la consulta recuerdo si a su muerte está pasando por un buen momento vamos a enviar otro kit de atracción para que siga atrayendo y vea que sí sale claro que sí sale como debe ser atraer y atraer la bendición 321-458-6694 Tony, yo quiero tener la manilla yo quiero tener mi kit 321 es el número del whatsapp 321-458-6694 y mañana lunes hacemos oración a la virgencita de Guadalupe y al arcángel Jofiel para solicitar precisamente iluminación sabiduría para saber qué camino tomar cuál decisión tomar los que es los números las oraciones hay que estar suscrito al canal Los Ángeles de Tony así les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores si es que están saliendo ganadores los números del programa se entregan el jueves y salen ganadores el sábado hay muchos números que salen del mismo día para el mismo día y también hacemos oración les llega la notificación de que ya estamos en vivo y en directo así como hoy si a los que están acá les llegó la notificación Tony ya está haciendo el programa de los que deseen participar y llegar más rápido al programa entonces se suscriben al canal Los Ángeles de Tony y les llega la notificación y así pueden llegar y Tony por favor me regala lo que estemos entregando el día para todos ustedes un gran abrazo ahí abajito está el botón de suscríbete y activa la campanita la campanita es para que les llegue la notificación para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y muchas bendiciones chao